¿Qué es un partido complicado contra un buen equipo que sabe muy bien a lo que juega? Que defiende muy bien y que luego te genera cosas con la gente de arriba. Es verdad que creo que la mayor parte del partido hemos sabido contrarrestar, sobre todo que sus medias puntas, sus jugadores ahí entre líneas, no recibieran apenas balones y nos generasen poco. Luego, cuando hemos intentado al final, quizá hemos hecho el equipo un poco más largo, es cuando a la espalda nos han encontrado un par de veces. Por el resto creo que el equipo ha estado sólido, ha circulado con el balón, pero nos han faltado en los metros finales crear más peligro, meter mejores centros, acabar mejor las jugadas, pero bueno, un punto obviamente no nos convence ni nos sirve para nada y ahora preparar la semana para el partido del próximo domingo. Ahora de aquí al final, esta categoría ya sabemos cómo es y de aquí al final más aún. Ahora todo el mundo se está jugando muchas cosas, todo está muy apretado y es muy difícil sacar puntos. Vamos a intentar dar una mejor imagen de la que estamos dando fuera de casa. Creo que toca ya intentar sumar y hacer un buen partido lejos del estadio. Un referente, una leyenda del Tenerife y la verdad que un compañero increíble y un jugador excepcional. Al final, desde que llegué aquí me ha ayudado muchísimo, he compartido muchísimos minutos en el campo con él, en los entrenamientos, en el día a día. ¿Qué te voy a decir? Una persona maravillosa y un gran jugador. Al final, un jugador tácticamente increíble, que lleva muchísimos partidos a sus espaldas y sabe perfectamente lo que toca en cada momento. Así que espero que lo podamos seguir disfrutando mucho tiempo, el tiempo que él quiera, porque es un placer jugar a su lado. Y desde aquí le doy la enhorabuena. No le hemos podido brindar la victoria. Esperemos brindarse el próximo fin de semana. Lo dije el último partido en casa. La gente es una maravilla. Aquí apretan como animales y hoy, viernes, un día a lo mejor más complicado. Viene muchísima gente y a pesar de que el equipo no está sacando los resultados que nos gustaría, no nos dejan solos. ¿Qué vamos a hacer? Intentar darlo todo de aquí al final y darles alguna alegría que se merecen y acabar la temporada lo mejor posible.